¡Suscríbete al canal! Que también ya puedes crear niveles de desierto Puedes crear niveles de desierto y puedes crear niveles de bosque Eso está muy chingón Muy bien Vamos a jugar Story Mode Vamos a empezar con el modo de historia Y después ya nos pasamos a los niveles chingones de la comunidad Ya se hizo el castillo, está bien verga Pinel Ah, niño menso Estás bien menso, perro Básicamente lo que tienes que hacer es reconstruir el castillo de Peach Obviamente Obviamente eso no va a ser gratis Y hay que ganarnos la vida, muchachos Entonces para ello Llegas con este Toad y te dice Ah, tengo unas chambas para ti No sexuales, pero sí de otro tipo Y ya te dice Ah, bueno, este Vele dando Para iniciar Checate este nivel Vas pasando niveles y te van dando monedas para reconstruir el castillo Básicamente esto sirve un poquito como tutorial Para irte dando idea de las novedades que trae el juego Todas las monedas que juntas O sea, te dan monedas por pasar el nivel Y también las monedas que juntas a lo largo del nivel También te las cuentan Y ya cuál le pagas O sea, le puedes dar aquí a la niña mensa Y dice Ah, nomás necesito 100 Para empezar Para empezar con los cimientos, ¿no? Que ya se ponen a construir Eso también es interesante Porque luego uno dice Ah, pues nomás juego el mismo nivel una y otra vez Y dice Sí, puedes jugarlo una y otra vez Pero solo la primera vez que lo pasas Es cuando te van a dar monedas Y ahora dices Ah, pues me voy con los fáciles siempre Para no hacer trampa Te dicen esto Aquí ya vamos a ver Vamos a ver esta novedad Que son los Los switches Mira, aquí te dice Hello 3D World Entonces aquí nos van a enseñar Yo creo que algunas mecánicas de Del nuevo estilo De los niveles 3D World Donde ya puedes usar el gatín Aquí, a diferencia de los demás Marius Tienes el salto largo Y también tienes el giro, ¿no? Entonces Podría decirse que es como El estilo más completo Puedes trepar aquí Este tipo de bloques No se rompen También hay que destacarlo Ya tenemos a Gatito Con Gatito puedes trepar Puedes trepar cierta distancia Y al final Ya se cansa y se cae solito Pero Lo interesante es que puedes atacar Y puedes romper cosas Que aquí como estamos En modo 3D World El diseño del sol Pues obviamente es diferente El de Mario 3 Ah, qué baboso Odiado por siempre Ese pinche sol, güey Siempre es un culero Ah, qué baboso Está muy arriesgado Podría agarrar ese Pero con Con helicóptero Ah, qué baboso Ya no puedo usar el hongo Aquí me imagino Que me tengo que regresar Esta puerta va a servir Para resetear el nivel La verga Sí, añadieron efectos especiales Este Adicionales Está chingón Esa puerta de al lado ¿Para qué sería? Ah, me regresaron Hijos de la chinga Ah, no Se parece Nada más Ah, ok, ok Nada más se parece Ok, ok Dije No, me regresaron Al inicio del nivel Ay, cabrón Aquí esta es otra De las novedades Cambian la La gravedad Como en Mega Man 5 Pero Si es un poquito Se acostumbran A un chingo A A los controles Uy, güey Ay, me da miedo Voy a pasar Porque si es caída El efecto del nivel Sí va Ok, pues vámonos A ver las Ahora sí Vámonos A lo mero bueno Muchachos Vamos a ver Los niveles De la comunidad A ver qué tal están Este es como Mejor Jito Díaz, güey What? Ok, llámela Pelé Llámela Pelé Eh, llámela What? Nintendo 64 Orale, no sabe Que puedes poner Ese efecto Qué cagado Orale, esas cajas De transportación No sabe Que las puedes poner Están buenos Ah, la verga Con el Dumta Güey Está muy cagado Medio si se parece Se llama Wave Elevator Ok Suena interesante What? Qué pedo Dumta Ah, pendejo Güey, puso ahí Esas madres Adrede Minche Dumta Ah, pendejo Se la mamó Ok, ahorita lo checo Vente Es que intento pasar El de El de Dumta Güey, lo puso adrede Ahí los putos peces Güey, para que Huevos Te quitaran el El hongo Se la hiper mamó Pues ni vale la pena Agarrar ese hongo Ese hongo De este troll Puro trollismo Güey Ah Dumta Ah Está bien cabrona Esa parte Güey, está bien cabrona No, baboso Se me olvida Que no me da tiempo Jejeje Fuck Pinche planta De mierda Güey Puta madre Ya le iba a pasar Güey Ya le iba a pasar Puta madre Güey Malición Qué pedo El último no disparó ¿Por qué no disparó El último cañón Güey? Nunca entiendo El patrón De esas chingaderas Güey Nunca lo he entendido A veces disparan A veces no disparan Güey No Me lleva la verga Güey Ando de terco Queriendo pasarlo Me lleva la pendeja Güey Se me olvida Es estúpido Odio a Hunter Logro el odio Más que nunca Güey Güey Bola De Charlie De Toma eso, Dumta Toma eso, Dumta Logré pasar tu nivel ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves, Dumta? Uff Ahorita le tomo una captura Además, déjala tuiteo, güey A huevo Uff, Miyagi Señor Miyagi, güey Uff Miyagi-san Miyagi A ver si le puso checkpoint Muy bien Déjame checar el de Bent Y vamos a ver Reach the gold 70 monedas, ok ¿Alguien tiene el código del nivel de Barquet? Yo no lo tengo No lo tengo a la mano Yo no lo tengo... A ver si le puso Muchas gracias Toma eso Toma eso Toma eso Toma eso Toma el video Toma eso Toma eso Toma lo Toma lo Toma eso Toma a la vez Toma eso Toma eso Toma eso A la verga, le puso bien poquito tiempo A usted le gusta poner mucho Hammer Bros Ya lo caché Ah, gracias, suéltalo A esto lo checamos Se mamó, oye, le puso muy poquito tiempo Lo pasamos, señor Si lo pasamos, señor, vente Lo logramos Apenitas, 71 ¿Quién puso? Alguien puso un pene ahí, va Ah, mira, qué gracioso Un pene, no me lo hubiera imaginado ¡Mierda! Hay que llegar con un gatito Puta madre Se me olvida esta madre, wey Sal Hasta por el registro nada más Me fue muy mal, pero bueno Luego intento speedronearlo Ok, los ignoro Va Ok Ah, la verga Ok, a ver, espera, espera, espera Perdón Señor, perdón Señor, perdón Ni siendo chiquito, wey ¿Qué? ¿Aquí qué, wey? ¿Cómo subes ahí? No se puede pasar ahí, oiga No se puede No 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 Ah, me lleva ¿Qué onda Dark? ¿Cómo está? ¿Cuál traición? ¿De qué me habla? ¡Hijo de la verga! Ah, se la mamó, oiga ¡Ah! Ese salto está ahí, cabrón La otra vez lo logré Pura chiripada ¡Ah! Coraje, wey Me da un chingo de coraje Uy, apenitas No mames, oiga Se le pasó de verga con eso A ver, a ver Voy a pasar su nivel Y seré su dios Está medio truculento ese salto Yo ya soy su dios Ah, puta verga, wey Todos Pégale, todos ¡Hijo de la verga! Ah, es que O salto, wey O Puta madre, wey Si me hubiera seguido normal, wey Me hubiera pegado también la chingadera, wey No alcanza porque está pequeño, wey Qué cagado Ah, qué cagado Este huevo ahorita se va a hacer de grande Ya lo había matado ¡Verga! ¡Ah! Perdón Me mintió Me mintió, señor Me mintió el señor Crimson Me dijo que corriera en chingas sin agarrar absolutamente nada Me mintió, ya no le voy a creer, oiga Ya no le voy a creer Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió Me siento tan aliviado ¿Habrá contestado algo el Dunta? Ahora le tiene música de Mario Sunshine, eso sí es interesante Yo tengo que hacer rápido Está padre el nivel Sí está padre, está muy ingenioso Y no tan difícil como el concepto original en el que está basado Está bueno 03 ... ... early ... ... ... ... a la madre eso estuvo bien verga síguenos, síguenos en todos lados muchachos y nos vemos mañana no, el lunes, cuídense, bye bye